Los comerciantes de Calle Grande han hecho una exigencia, ellos dicen que se encuentra en un abandono y no sabe a quién acudir, a la alcaldía, a Mercabasto, pero hoy se está haciendo una reunión para sacar unas conclusiones que le dé organización a esto. ¿Cuáles fueron las conclusiones? Bueno, muy buenos días para todos. En el día de hoy nos hemos reunido con los arrendatarios del Centro Comercial Calle Grande acá en la ciudad de Valle de Upar. Por instrucciones del señor alcalde, estamos acá la Secretaría General y Mercabastos. La idea es revisar el convenio, el comodato que existe entre la Administración y Mercabastos para ajustar algunas de las situaciones que se vienen presentando y la propuesta de la Administración en ese sentido tiene que ver con el tema de la propiedad horizontal. Debemos regular o iniciar un proceso para que la propiedad horizontal se ejerza en este centro comercial de la ciudad de Valle de Upar. Esperamos que luego de la revisión del comodato podamos tener algunas conclusiones que nos permitan o que les permitan a los arrendatarios de estos locales mejorar y poder prestar un mejor servicio y obtener ellos un beneficio para sus familias. Es responsabilidad nuestra y como lo dije por instrucciones del señor alcalde vamos a tomar atenta nota de todas estas situaciones para poder rápidamente tomar unas decisiones al respecto. Una de las cosas que le preocupa a los arrendatarios es una deuda que hay por consumo de corriente de casi 17 millones de pesos igual de agua que supera el millón de pesos. Esa deuda, ¿quién la debe? Vamos a revisar estas situaciones que se han presentado con respecto al tema de la luz y del agua que han sido consumidas por las personas que tienen estos negocios acá en el Centro Comercial Calle Grande y tomaremos una decisión al respecto. Disculpe, doctor Johnny, Mercabasto, ¿la administración de Mercabasto no se demoró mucho en poner, digamos, orden a lo que se le asignó? Bueno, estamos en eso. Para eso estamos en esta reunión analizando cada una de las situaciones para que entre Mercabastos y la administración municipal y los inquilinos, los arrendatarios podamos tomar decisiones que mejoren la calidad de estas familias que están trabajando en este centro comercial. Gracias. Gracias.